¡Muy, pero muy bienvenidos a bordo! Atención, los parecidos por un viaje a Europa. Y hoy también, las comidas por un viaje a Europa. ¡Ah, sí! Sí, me voy rápidamente a la primera puerta. A ver quién vino. ¡Opa, bienvenido! ¡Buenas! ¡Mirá! ¡Buenas, buenas! ¿Todo bien? ¡Qué hojasos! ¡Sí, no! ¡Mirá! 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 ¿Quién es? ¡Pará, eh! ¿Quién es? ¡Ah, ya! A ver. Estamos buscando al mejor parecido a los parecidos por un viaje a Europa. Bienvenida Lorena Paola, bienvenida Emiliano Senas. Muchas gracias. Bienvenido el señor... Muy amable, gracias. ...del medio. Sí. Eh, 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 pará. A ver, a ver. Ah, y Bradley Cooper en la película con Lady Gaga. No. No, no, no es Bradley Cooper, ¿vale? Creo que lo retengo. ¿En serio? ¿Pero re? ¡Sí, me parece que sí! Ay, no, bueno, pará, ¿qué rubro? Es actor, productor... ¿Actor y productor? ¿Quién? Muscari. No. ¿José María Muscari? No. ¿No es Muscari? No. Ay, pará. A ver. Bradley Cooper no es. José María Muscari no es. ¿Lore? Y tiene una versión... Yo tengo la versión color de él, me parece. ¿La versión color? Sí. ¿De quién? De Mr. T. ¿Mr. T? No. ¿Quién es? Eh, estoy, eh. ¿Eh? ¿Quién? En el rubro estoy seguro. ¿Qué rubro? Deporte. Ah, Andrea Agassi. Sí. ¿Agassi, el tenista? No. No. Ah. Pero está ahí adentro también, eh. Perdón, perdón. Es un lujo que Marcelo Tinelli esté acá en el programa, Marce. Laurita, querida, me encanta estar acá. Bienvenidos a Bordo. ¡Me mata, señoras y señores! ¿Vos sabés que buscaba el parecido y digo, este pibe se parece a alguien? Dije, ya está. Es del espectáculo, Laurita. Pero qué contento de él estar acá en el canal que volviste. ¡Me mata, señoras y señores! Aquí estamos, muy pronto. ¡Claro que sí! ¿Quién? Sí. Para mí es la mole-moli. ¿Son la mole? No. No. ¿Y qué rubro? De cocina. Cocina. Sí. ¿Ron y Arias cocina? No. ¿No? No. No, no sabés. Bueno, algo debe comer. En la casa, claro. Cocina. ¿Puede ser? ¿Vanen? No cocina. Bueno, capaz en su casa, pero bien. ¿Bin Diesel? ¿Bin Diesel? ¿Tiene algo? No, tampoco. No. Pará, rubro cocina. Pelado. Hay uno que... Ah. Ah. Pero... ¿Ping? ¿Cómo? ¿Ping? Cocinero alto, internacional. Este no es tan alto igual, ¿eh? Es de los míos. Es de los nuestros, de los nuestros. Estamos igual, mirá, a la misma altura. Es de los míos, está bien. ¿Pero quién? Pionero. ¿Quién? Pero está así con ese look. ¿Pero quién? Y ahora, hace rato no lo veo, tal vez, Francis, Francis Malman. No. No. ¿Osvaldo Gross? No. No. Tampoco. Pará. ¿Quién es esa? No, 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 no. Ah, ya sé. Cocinero. Es que mirálo ahí. Sí, sí. Ahí, cuando cruce el ceño. Mirá. No. Ahí. Mirá. Ah, sé que prueban la comida. Pará, pará. Cuando yo diga el nombre, o sea, o vos digas tu nombre, va a sonar la música, vos trabajás en un programa. Sí. Porque a mí lo que me gusta de este programa, porque ya vino un compañero tuyo, es que hacen, ¿viste las promos en slow motion? Sí. ¿Viste que hacen como... Sí, sí, estuvo el otro día el compañero. Estuvo en el low. ¿Vos podés, cuando suene la música de tu programa, hacer tu pose en slow motion, también en cámara lenta? Sí. ¿Y vos sos? Martitegui. ¡Germán Martitegui! ¡Ey! Tenés razón. Ahí va, ahí va. Y el cámara lenta. No, pero el cámara lenta, ¿dónde estuvo? Ahí va, ahí. Ahí va la cámara lenta. Ahí va. ¡Uh, prueba! ¡Oh! Sí. Igual. Claro. Germán Martitegui, mirá. Sí, señor. Mirá. Mirá. El color de ojos, todo. Pará, te sale una vez más, pero en más cámara lenta todavía. Vale. A ver. Germán Martitegui. Ahí va. Díganla, bromo. Sí, no, mirá. Germán Martitegui, primer candidato al viaje a Europa. Muy bien, ¿eh? Primer candidato. Ay, no, yo muero por verse en la tele, ¿qué dirán, no? Si dirán, ¿me parezco o no me parezco? Claro. Ay, bienvenida. ¿Quién está? No sé. A ver. Ay, ya sé. Sí, ¿no? Sí. No hay dudas. ¿No? Claro. No sé, para Luis Ventura la debe conocer. Yo la conozco mucho. Yo la conozco mucho y tengo mucha información. De ella. Tengo mucha información para decirle, pero bueno, me la voy a guardar yo. Me la voy a guardar, pero ya la tengo. Ah, la conoce, la conoce. Yo la conozco. Y, ¿qué? Mirá. Es igual, chicos, es igual. Sí, ¿no? No, es que, es que mirá, mirá, reíste, por favor, en así seria, pero cuando sonríe. Claro. Es, eh... Es ella. Claro. Es, para, ¿qué te dicen? Es ella. Es, qué buena película, hiciste, esa cosa. ¿Cómo? Qué buena película. Película. Peliculón. Fuerte, no es apta para mayores, para menores de 16. Ah, ¿qué dice? Sí, sí. Es igual. Es película. Y que no me diga que vino por otra, porque entonces desconoce a la que le voy a citar. Pero, para, para, vos decís que no vino por alguien muy popular en Argentina. Están todos equivocados, porque en principio parece alguien que decís es igual. Ah, sí. Hasta que buscás en Google a la actriz del exorcista. La actriz del exorcista. Sí, pero separados al nacer. Drew Barrymore. Que es muy parecida a otra también, una gran modelo. No, no, no. Linda Blair. Linda Blair. Linda Blair. ¿Te dijeron? No, nunca. No, no le hagas caso. Linda Blair. ¿Y quién es? Es que sos, es que, mira, reíste. La risa, la risa me confunde igual. Pará, ¿podés, tenés algo de pasarela, de desfile? A ver. De desfile. Y ahí es como, bueno. Ah, ahora sí, claro. Sí, claro. Ahí va. Sí, señor. Sí. Mirá. Sí. 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 Es ella. Sí. Ah, sí, es sí. Claro. Señoras y señores, bienvenida. ¿Te digo? Sí. Pampita. Pampita. Pero sí. Es Pampita. Es igual. Se va con el otro jurado, Germán Martitelli. Claro. Se va los... Ay, es una, te digo... Todos jurados. Todos jurados. Claro. Y está también. A ver, ¿quién más? Voy a abrir de una, ni voy a mirar. A ver. A ver, abrí. ¿Quién es? Hola. ¿Cómo te va, Laura? ¿Todo bien? ¿Todo bien vos? Bien. ¿Vos? ¿Todo bien? Bien, sí, todo bien. Ahora mejor todavía. Ahora que te veo mejor. A ver. Porque hasta, viste, con Drago ahí enfrente, ahora que lo tengo delante. Qué fuerte. Te amo la Drago acá. Apa. Qué grande. ¿Quién es? A ver. Porque aparte es de mi club. ¿Es de tu club? Es de mi club, claro. El Fortín. El Fortín a muerte. ¿Quién? ¿Cómo? El Rifle Pandolfi. ¿Sos el Rifle? ¿Sabés que no? No. Ah, mirá. Apa. El Rifle Pandolfi. ¿Cuál? Pará. ¿Pablo Rago? No, no. No, no. Es que es igual a muchos él también. Es igual a muchos. A ver. Tiene muchos. A ver. Pará. Dijo el Rifle. Se me vino otro Rifle, Lore. ¿Cuál? Rifle Barrera. Ah, bueno. Porque se paró el pelo. Para el pelo un poco más largo. No, no. ¿No? No, tampoco. Pará. Míralo ahí. A ver. Míralo. No, le quiero decir, por ejemplo, no sé, a Moyano, a... Si hay algún político por ahí, míralo bien. Porque si le pones lentes, ¿no es Diego Leuco? Es muy posible. Sí, puede ser, sí. Podría. Vos sabés que me... Yo lo veo. Sí. Yo lo veo. Y para mí, para mí es un gran bailarín. Ah, bailarín. Es un gran bailarín. ¿Quién? Hernán Piquín. ¿Piquín? Podría ser, pero no. 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 Ay, ya. ¿Vale? Voy a ser de una serie turca. De Metzicir. Metzicir, una cosa. Ay, redace la turca. No se puede ver esa serie. Sí, nada. ¿Sos? ¿Ya lo digo? No, pero sos de la serie turca. No, no. Ah, no. Ay, parecido también. Me lo dijeron. Te dijeron. Pero no. No, pero no. Y, ay, ¿sabés? Hay una serie, un actor que hace Jesús o Jesús. No, pero Camino sobre el agua a veces. Ah. Mira. Pará, ¿pero sos actor? ¿Estamos bien en el rubro? A ver, sí. Sí. Ok. Camina sobre el agua, dijo. Sí. Camina sobre el agua. Ahí me perdí, ¿eh? El Mesías. Nunca vi un tenista caminar arriba del agua. No basta con los tenistas. Qué pesado. Es que es parecido a un tenista, ¿eh? ¿A quién? No, un tenista turco que nunca clasificó en UTP, pero... Si querés que te dé una pista, estuve en la cárcel. ¿Estuviste en la cárcel? Ah. Ah, sos un jodido. Pará, sos actor. ¿El actor o el personaje? ¿Sos actor? No, la persona a la que te parecés. El personaje más fuerte últimamente estuvo en la cárcel. Ah, este actor hizo un personaje que se llama en la cárcel. Ahora sí. Sí. Ahora sí. 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 Re. Los tres al mismo tiempo, ¿eh? Re. Dale. Pará, a la cuenta de tres lo dicen los tres. Está en un comercial, ¿sí? Mirálo, mirálo bien. A ver, ¿quién es? Mirálo, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí. A la cuenta de uno, dos, tres, él es... Pero está clarito. Claro que está claro. Decilo, querido, decilo vos. Dale. No, pero ¿cómo? ¡Ah, ya sé! Pero sí. Que compartís apellido con un artista. Claro, claro, Laurita. Eso. Mirá. Contasta tres, mirá. Usted se llama Juan, y su apellida... Juan Minujín. Juan Minujín, claro. Sí, sí, sí. Mirálo, mirálo bien. Es que sabés permiso, ¿eh? ¿Qué pasa? A ver. Juan tiene como... Los pelos ahí, más ahí, ¿eh? Ah, sí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Hay que levantarle esto. Ese es el plano. Ahí. Se parece más, claro. ¿Sabe el libro es este? Está Juan Minujín y está también... ¿Quién está? Ah, tu favorita. Tengo varias favoritas. Sí. ¡Oh, oh! Mirá. ¡Apa! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no sé, Lore, lo que hay. No. Sí. Compartí a ver qué hay. Bienvenido. A ver quién está. Ah, adelante. Buenas tardes, Laurita. Buenas tardes. ¿Todo bien? Para... A ver, para... Mirá, eso... Eso que me hiciste vos así, ¿tiene algo que ver? Tiene que ver con el personaje. Mirá. A ver. Ay, acá en el control no paran de tirar nombres de futbolistas. ¿Quién es? Yo no conozco ni uno. Buenas tardes, jurado. Buenas tardes. Buenas tardes. Que me dijeron en el control recién. Cardona. No tiene que ver con el fútbol. No. Ah. No tiene que ver con el fútbol. Por ese lado, no. A ver, pará. Hacé de vuelta eso, el de la mano, ¿cómo es? Ah, pistolita, pistolita. Mirá. Pero, ¿qué onda? ¿Qué significa eso? Es el gesto del personaje. Del personaje. A ver, pará, mirá ahí. Así te podemos ver bien. A ver, ¿quién es? Pará. Ay, no sé qué aquí esto, no puedo darme cuenta. No. Canta muy bien, ¿eh? No es muy bien, ¿eh? Canta. Canta muy bien. ¿Quién, Lore? ¿Quién es para vos? Canta. ¿Canta? Mira, canta. Muy bien, ¿eh? Está claro. Está claro, Laurita, que es cantante. ¿Es cantante quién, Lore? Vamos por ese lado. Muy bien. ¿Quién? Daddy Yankee. ¿Daddy Yankee? No es Daddy Yankee. No es Daddy Yankee. Ah, no. Pero es igual. Está por esa rama, ¿eh? Está por ese lado que va bien. Va muy bien. Ah, estoy por el lado de la música. Del reggaetón del trap. ¿Viste? Ah. Por ese lado. Y yo conozco a dos o tres, después son medios que se me confunden. Esto está igual, ¿eh? ¿A cuál conoce vos, Laurita? ¿Quién? Londra, digo. ¿Paulo Londra? Ah, no, nada que ver nada. No. Tiene el pelo largo, Pablo Londra. Yo tengo cortito. Ah. Es del reggaetón y del trap. Drago no curte mucho esa música. No, puedo aprovechar y ir al baño mientras. Drago tiene Pablito Ruiz, Luis Miguel. Sí. Y esa es como su brecha. Sí. Y no vienen nunca encima. A ver, pará. No, el día vino Pablito Ruiz, lo sacaste enseguida. O mamá. Pero pará. ¿No es Daddy Yankee? ¿Es del don Omar? Tampoco. Ah. A ver. Trap. Yandel. Yandel. No. ¿Yandel? Drake. ¿Wisin? Drake. ¿Tampoco? ¿Drake? ¿No? No, ese es el ahorita, no es ese. ¿Chino y Nacho los dos juntos? ¿Una mezcla de Chino y Nacho? Tampoco. Ricky, Mau y Ricky, Mau y Ricky, Mau y Ricky, los dos. Los dos juntos, claro. Es solo uno. ¿Chino y Nacho? Tampoco. Me dicen a mí después, pero están tirando fruta. No, pero pará. Pará, ¿Don Omar? ¿Quién es? ¿Don Omar descartado? Descartado. Descartado. ¿El Duqui? Tampoco. Tampoco. Es de Puerto Rico, más no te puedo decir. De Puerto Rico, Maluma. Oye, pana. ¿De Maluma? No, es Maluma. Ah, Dios mío. Es verdad, me salió rompeo. Es verdad, lo ríos. Pero pará, ¿y qué tema podríamos poner que suene? Puede ser. A ver, que la... ¿Del momento? Sí, obvio, que la rompés. Puedes poner el de Visa Rap, que canta mi personaje. No sé si la producción y el control lo tiene. ¿Valen lo sabe? Ya sé quién es. ¿Quién es, Malen? ¿Lo digo? Y suena el tema, a ver quién es. Nicky Jam. No es Nicky Jam. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué chico! J Balvin, ¿el otro? No, tampoco. Te invito a una copa si me acerco a tu voz. No, Hernán, eso no es. Trapp, Puerto Rico. Yo quería cantar, no estoy arriesgando, ¿eh? Yo quería cantar. Nadie dijo que era... Trapp, Puerto Rico. Puerto Rico. Pero, a ver... Ay, Laurita, mirá, este es gesto. ¿Eh? Ahí está. Ahí está, es que ahí es igual. Pero pará, yo con esto lo tengo que sacar. ¿Pero quién sos? ¿Quién sos? ¿Lo digo? Pero decime. ¿Te lo digo? Pero decime. Soy Eladio Carrión. ¡Ah! ¡Eladio! ¡Vino Eladio! ¡Ah, mirá! ¡Sí, guau! ¿Qué talís, chicos? Claro. Eladio Carrión. Claro, sí, sí, sí. ¡Ah! Tiene nombre de futbolista, ¿eh? Eladio Carrión me da... Pero claro, no, es cantante. Yo cuando lo vi, yo dije, es Juan Chope Ávila. Pero cuando me dijeron... Eladio Carrión. Sí. Claro, chicos, pero pará, mirá, es igual. Yo, este tema, me copa, pero no sabía que lo cantaba Eladio Carrión. Mirá. Ahí está, mirá. Sí, sí, sí. ¡Uy, cuántas caras metes! ¡Uh! Mamá, Eladio. Claro. Eladio Carrión y me voy... A ver. A ver. Lore. A ver. Fantino también entrena mucho. Fantino entrena mucho. Sí, es verdad. Sí. A ver. Que pasen los tres bíceps. Adelante. Bueno. Bien. Adelante, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Ay, bienvenido. Welcome a los bíceps. Bienvenidos a Pórtum. Hola. Bienvenido, bienvenido, Roque. Sí. Roque, ¿de dónde? Capital. De Capital. Sí. Y Roque, bíceps. Roque, ¿te anotaste la puerta de los bíceps por el premio? Me anotaron. ¿Quién te anotó? La jefa, mi señora. ¿Tu jefa? Ah, ah. Mirá. Seguen en el trabajo. Ah, ¿te adubles? ¿Le gustan tus bíceps? Sí. Me adulo, compa. ¿Cómo sé qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me despierta temprano para ir al gym. ¿Para ir al gym? Lo tiene. Ay, ¿y ella también mete bíceps? Sí. La tiene corriendo. ¿Y un bó meten bíceps? Mira. Y te dijo, no, tate y me coge. ¿La parte que más le gusta a tuya son los bíceps? Y otra parte también. ¿Cómo? ¿La trepa? ¿Cómo otra? No, que mal he entendido. La otra parte física. ¿Cuál? Ah, la parte de trasera. Ah, pero no está en la puerta de los traseros todavía. Claro. No. Vamos por parte. Vamos por parte. Vamos. Bíceps número uno. A ver. A ver a Roque. Mirá. Roque. Uy, claro. Con razón su mujer le dijo eso. Claro, mirá. Con razón le dijo eso. Pará, 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 Roque. ¿Cuántas horas entrenás, Roque? Pará, despacio, decilo. Para la tía Marta que te está mirando. Una hora, musculación y crofi. Mirá. Bueno, 80 a 60 minutos. A ver esos bíceps, por favor. A ver esos bíceps, Roque. Mirá. Muy bien, ¿eh? Muy bien. No, con razón la mujer lo anotó. Mirá los... Claro. Pero tienen mucha masa muscular. Sí, sí. Es como una mesa. Está muy bien, ¿eh? No, como una base sólida. Claro. Ponés un edificio ahí arriba, no se mueve. Bien, Roque. Muy bien. Epa, Roque, esos bíceps. Y está Mario. Bienvenido, Mario. Hola, ¿cómo le va? ¿Viste los bíceps de Roque, Mario? ¿Qué te parecen? Mirá los bíceps de Roque. Mirá. Es grandote. ¿Qué te parecen? Es grandote. ¿También o no? ¿Y los tuyos cómo vienen? Normal. A ver. A ver. A ver, a ver. A ver a Mario. Oh, normal. Mirá. No, eso no es normal. Claro, no. Eso es mega entrenado, ¿no, Lore? Claro. Ahí hay un trabajo. Ahí hay un trabajo. Hay tatuaje. A ver, bíceps tatuado. Ah, mirá. Ah, mirá, tiene un león. Sí. Tiene un león. Y a ver el bíceps, ¿cómo queda con el tatuaje? A ver. Uy, qué es el león, ¿eh? Sí. Crece. Está, entonces, Mario, bíceps número dos, por favor. A ver, bíceps número dos. Mirá cómo se esfuerza ahí para que se marque, ¿eh? Claro. Y está Miller, bienvenido, Miller. Muchas gracias, Laura, muchas gracias. Qué lindo que estés. ¿De dónde sos, Miller? Colombia. De Colombia. Y estás acá en el país, ¿hace cuánto? Hace seis años. Ah, pá, ¿y a qué te dedicas? Masajista y personal trainer. Mirá. Ah, o sea, que vos agarrás y... Sí, masajes, todo lo que es bienestar, relajación. Yo estoy un poco como mal. Pero a mí me gusta que me haga fuerte, ¿viste? Claro, masaje contraaturante, sí. ¿Cómo es el tuyo? Se puede trabajar la cervical, sí, trabajar toda la zona cervical, trabajando todo lo que es el esternón. Ahí, ahí me voy. La parte de adelante, perdón, el trapecio, los deltoides y la parte dorsal. De esa forma se trabaja muy bien el equilibrio de la armonía en la zona cervical. Mirá. Ah, mirá. No, yo quería llegar a unos masajes. Sí, claro. Empezó a aplicar los músculos, ¿está bien? La parte baja también es muy, muy, muy bueno trabajar la parte lumbar, sí. Y a ver, los bíceps de Miller, por favor. A ver, a ver. A ver, masajista, yo te digo... Ah, mirá, hace la preparación. Ah, se prepara. Mirá. ¿Qué hace? Ahí va. ¡Uh! Ah, bueno. Mirá que bien. ¡Ah! Mirá. Mirá. ¡Guau, Miller! Muy bien. No, te descontractura o te descontractura. No, no, claro. No hay termino. Vengo a Miller así, con esos... ¿Qué te pasa, mamá? Realmente, yo cuando a veces me saco la remera y le digo a Antonia, mirá, me da vergüenza. Mirá lo que es eso. Es que está Miller, viste el número tres, y encima sonríe el chabón, como que no le cuesta hacer eso que está haciendo, ¿viste? No, claro. Está Miller, está al lado de Miller, uy, mirá, más cosas se mete Miller. Sí. También tiene un tatuaje de un león. Está Miller, mirá ahí, mirá ahí. Mirá. Ay, cómo sale el león, ¿eh? Está muy bien, ¿eh? ¡Uh! ¡Cuánta altura! ¡El celo es el león! ¿Cómo? ¡El celo es el león! Está Miller, está Miller, está el bíceps número tres, está Miller, está bíceps número dos, Mario. A ver. Está bíceps número uno, Roque. Sí. Y por favor, los bíceps, les voy a pedir que nos esperen porque ya lo definimos. No, no te me enojen, Roque. No tengo miedo a un día con un bíceps, se enoje. Claro. No sé, viste, por las dudas. Por las dudas, sí. Está tan bien. A ver, ¿quién vino? Por un viaje a Europa, ¿eh? Sí. Hoy, el mejor plato del país, la mejor comida del país y del mundo. En realidad, pueden venir de cualquier lado. Claro, de todos lados. Por un viaje a Europa también. Mirá. A ver. A ver, ¿quién vino? Hola. Bienvenido. Buenas, ¿cómo estás, bebé? ¡Ay! ¿Quién es Barassi? Mirá. A ver. Estas bebitas, esos bíceps son sólidos, ¿eh? Ah, ¿sos Barassi? Es una pista, pero no, no soy Barassi. Ah, no sos Barassi. Mirá. Pero es que habla como Barassi, pero no es Barassi. Claro. Lo que pasa es que tengo algún problema cuando estoy por venir a los programas. Me pongo nervioso. Ah, ¿qué haces un lío? Es Messi. Me cambian las voces, la verdad que es. Te despiste. Es un honor estar acá, es increíble. Pero el viaje a Europa me lo quiero ganar. ¿Pero sos Lío Messi? Soy Lío Messi y a ver si se habla con Barassi. Mirá que está Emiliano Senas, que es como... ¿Para qué me hice ríe y se divierte? Muy bueno, muy bueno. Está bien, pero ¿hay más en el repertorio? A ver. Yo la verdad que a mí mismo lo conozco, pero si te pasas con los personajes, mirá que te como, hermano, ¿eh? Mirá que te conozco, Memo, ¿eh? No. Pero ¿sos alguno de los que hiciste las voces o no? ¿Cómo, cómo? ¿Sos alguno de esas voces o no? No, 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 no. Ah, no, nada. Yo soy Checho, pero cuando estoy en estas situaciones se me cambian las voces. Ok. A ver. A ver quién es. ¿Quién es? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Eh, ah, se me vino alguien. A ver quién. Y es como que hasta que no lo diga no se me va a ir ese alguien. A ver. Míralo bien. Sí. Fedeval. ¡Oh! Tenemos información, pero no es... No es Fedeval, no es Fedeval. Para, ¿y Lore? Y una mezcla de Feynman con Juan Luis Guerra. Vamos, Lorena. Yo una cosa así, ¿no? Pero me cuesta sacar. ¿Sos Feynman? ¿Te puedo decir una pista? Mira, pará, no. ¿Sos Feynman? No, 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 lejos. No. ¿Sos Juan Luis Guerra? Tampoco. Tampoco. ¿Drago? No. No. Pero no tiraste ni una hoy. No, pero me dio... No, porque hoy donde quiero poner el ojo pongo la bala y no voy a arriesgar hasta que no venga Roger Federer, Rafa Nadal, Del Potro. Don Ramón, el chavo, Kiko, no tiro más nada. ¿Valen? Jay Mamón puede ser. Ah, Jay Mamón. Ah, es buena esa. ¿No? Lejísimo. No, 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 lejos. Lejos, lejos, pará. Pero, pará, tanto Fedeval como Jay Mamón para mí están ahí, ¿eh? Si hubiesen tenido un hijo, ojo, ¿eh? O no. No sé, ¿qué? Y tengo Nazareno, el humorista. Sí. ¿Laza Motola? Laza Motola. Lejos, lejos. No. No. ¿Quién es? Ay, pero pará, porque yo estoy viendo... Chicos, ¿volvió Guido? Pará, vos sabés... ¿Sabés que te miro y digo, es él? Claro. Pero claro, Laurita, claro. A ver, fíjate. Fíjate, ahí está. Míralo. ¿Lo estamos haciendo bien el programa, Guido? Sí, está bárbaro. Me encanta. Venga, llamalo, llamalo que venga. A ver, ahí está. Fíjate la repe. Ahí, claro, locutor. Sí. Pero, Guido, vos con tantos parecidos que viste, ¿no se te viene nadie cuando lo ves? ¿Sabés que sí? ¿Quién? ¿Sabés que sí? ¿Quién? Vos sabés que lo miro y me parece que va por el lado del fútbol. ¡Apa! ¿Lado del fútbol? No, parás acá, está acertado. ¡Ah! ¡El lado del fútbol! ¡Ireguido! ¡Ah, pará! A ver. Pero no decía ese yo. ¿Cuál? No, Messi, no sos Messi. No, Leo Messi es solo la voz. No es Messi, no es Messi. Pero si observás, puede haber una fusión entre Messi. Pero pará, selección argentina, ¿es alguien que conocemos todos? Sí, sí. ¡Apa! ¡Ah, ojo! ¡Ah! Sí, 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 sí. Sí, sí. Lo tenés. Ah, ¿vas a poner la bala, Drago? Sí, voy a poner la bala. A ver. A ver. El Pipa Higuaín. Exactamente. ¡Ah! 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 El Pipa Higuaín, mirá vos. Sí, mirá. Pipita Higuaín. Y miran los bíceps, ¿eh? Miran los bíceps. Porque está bíceps número uno. Porque está Roque, bíceps número uno. Roque, que le dijo a su mujer, che, anotate porque tus bíceps me encantan. Claro. Me encantan. Pa, lo anotó en la puerta de los bíceps. Grande Roque. Está también Mario, bíceps número dos. A ver. A ver, Mario. ¡Epa! También con Tatu. Está bíceps número tres, Miller. A ver, a ver. Vamos, Miller. De Colombia, directo para la Argentina. Miller, bíceps número tres. Y está también. A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Quién más vino? A ver. ¿Qué pasó? No sé si me da intriga. ¡Ah! ¡Eh! ¡Sí! Bienvenido. ¡Ah! Bienvenido. ¿Quién es? A ver. ¿Quién es? ¡Ah! Se me vino uno, ¿eh? Sí. ¿Sabes quién? Ashton Kutcher. A ver. ¿Es Ashton Kutcher? No. No. ¿Quién es? Gastón Sofriti. No. No. Opa. Uy, se me agotaron. ¿Quién será? Los recursos, ¿valen? ¿Sí? ¿Ya lo tenés? Sí, 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 sí. Ay, pero te ponés la mano en el pecho. No, es que lo amo. Lo amo, lo amo, lo amo. Ah, ¿no podés creer? Desde chiquita lo amo. Sí, sí. Ah, ¿lo amás? Sí, me encanta. O sea, ¿no podés creer tenerlo acá? No, no, no puedo creerlo igual. Ah, ¿como que querés venir a abrazar? Lo siento. Pero juro, no tengo problema. ¿Para Drago también se toca el pecho? Ah, no, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Oh, ¿qué? También de chiquito. También? Bueno, yo no era tan chiquito, pero... ¿También lo amás? Lo amo, sí. ¿Lo abrazarías también? Es del Club de Mis Amores. Perdón, ¿todos los que están acá lo abrazarían a él? Sí, señor. ¿Sí? ¿También vas a poner la bala acá? Pero... No, tal vez una gomera media pinchada, porque no sé si estoy seguro. No, porque estaba Germán Martitegui. Germán Martitegui, bienvenido Germán. ¿Vos lo abrazarías a él? Sí, obvio, sí. Sí, ¿Pampita lo abrazaría a él? Sí, sí. ¿En serio? Y, perdón, ¿Juan Minujín? Sí, ya quiero abrazarlo. ¿En serio? ¿Y Eladio Carrión? Por supuesto, ya iría. ¡Oh! ¿Y Pipita de Guén? Un abrazo sólido, bebé. Lo abrazaría. ¿Y por qué todos quieren abrazarte? ¿Hiciste cosas...? Desconozco. ¿No sabés? Dejó muchas huellas. Porque yo siento que cuando digamos tu nombre van a venir todos a abrazarte. Bueno, ojalá. ¿Siento eso? Ojalá. Sí, sí, ojalá. ¿Y te dicen mucho que te parecés? Sí, bastante. ¿Quién es? Más de ahora. ¿Y está bueno convivir con el parecido de esta persona? Sí, más o menos. ¿O sea, es alguien que está bueno parecerse? Ahora por ahí no tanto, pero sí. Ah, antes más. Antes sí, por ahí. Mirá. Ah, cambió el look. Claro. Ah, ¿a vos también antes? Solo lo mantengo. Solo lo mantengo. Vos mantenés el viejo look. Claro. Que era para vos el que más... Es más acertado, capaz, qué sé yo, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Quién es? Ah, 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 Valen, ¿quién es? Es Peter Lanzani. ¿Sos Peter Lanzani? Sí. ¡Peter Lanzani! ¡Ah, claro! Está Peter Lanzani que vino. Claro, Peter. Es que, a ver, para, mirá. Mirá. ¿Sabés que hay algo? Sí, muy parecido. En todo, ¿eh? En los ojos, todo. Sí. También tiene algo de Guido Casca, ¿eh? Sí, pero... Tiene, tiene una... ¿Sabés que sí? Sí. Pero, mirá Peter, ¿eh? ¿Y te anotaste o te anotaron, Peter? No, no, no. ¿Te anotaste por el Viajo a Europa? Por el Viajo a Europa. Porque vos podés entrar a 13TV.com, te anotás y te ves parecido a alguien o conocés a alguien que se parece y venís a participar. Estamos en la búsqueda del mejor parecido. Claro. Y es difícil parecer su nombre, ¿eh? Porque uno, viste, el look no lo puede cambiar mucho, pero mirá él. Sí, muy parecido. Peter Lanzani con nosotros y está también. Muy bien. ¿Quién más? A ver. Me miró y me hizo como... Eh, bueno, bueno, bueno. Bienvenido. Adelante. Mirá. ¿Cómo es ese? ¿Eh? Ay, me hace gestito. ¿Quién es? A ver, a ver, a ver. A ver, vení. A ver. A ver. ¿Quién será? Voy a decir a alguien que para mí es re. A ver, ¿quién? Steve Jobs. Steve Jobs. ¿Ah? ¿No es Steve Jobs? No. No. No es Steve Jobs. No. No. Pará. Canaletti, el periodista. No, tampoco. No. Ay, Lore, se te vino a alguien. Ay, no, no se me viene, se me va. Se me va. Se te va. Se te va. No puedo. No, decílo, Guille. Ay, no puedo decirlo. Sí, Drago. Y bueno, pero que a mí... Uf. ¿A mí? Sí. ¿Qué? ¿Sí? A ver. Bernardo Neustadt. Neustadt. No, Valen. A mí se me vino, viste, Pixar. Perdón, pará, porque... Mirá, haz un general. ¿Por qué Valen está tan cerca de Peter Lanzani? Se quedó ahí atrás. Vos fijate cómo se quedó ahí. ¿Lo abrazó al final o no lo abrazó? Estamos acá hoy. ¿No lo abrazó? Podríamos hacer una novela o no. A ver, ¿cómo da? Mirá. Mirá. No, da re bien. Mirá. No, olvidá. Sí. Te saca el teléfono cuando termina el programa. Ya se lo sacó. Bueno, está bien, hacelo desde ahí, te banco. Bueno. ¿A quién? Yo pensaba, ¿viste Pixar? Que antes de la película ponía como... Era como un corto. ¿Qué? El del ajedrez. Ah, sí. ¿El que jugaba al ajedrez solo? Bueno, igual me parece. Sos el del corto de... Que no era protagonista de la película que seguí. Era algo previo. ¿Sos ese? No. No, no, pará. Es que... ¿Quién sos? Ay, qué... ¿Quién sos? ¿Qué rubro? ¿Qué rubro? ¿Qué rubro? Rock. 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 Uh, pará. ¿Vaglieto? No. No. Pero, ¿y quién sos? Charlie. Charlie García. ¡Charlie García! ¡Ah! 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 Mirá los lentes. Sí. Mirá la nariz. Mirá bien la nariz. Claro. ¡Ah! 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 Claro que sí. Claro. ¡Está Charlie García! ¡Charlie García! ¿Hay más, locutor? A ver si hay más. ¿Hay más? Uy, sí. Hay una fila enorme. No van a entrar hoy. ¿En serio? No, es que están todos queriendo y su ropa. ¿Qué te parece? Pero pará, porque está Roque, que esperando. Bíceps número uno, Roque. A ver. Mirá Roque. Vamos, Roque todavía. Elige el jurado, eh. Atención. Bíceps número uno. Está Mario. Bíceps número dos. Mario, Mario, Mario. Que tira sonrisa ahorita en la oreja. ¡Ey! Sí. Y está también Miller. Miller. Opa. Mirá. Come on, Miller. A ver, Lore, voto para vos. Bíceps uno, dos o tres. ¿Lo digo así? Sí. Vamos con Miller. Miller, voto tres. Bíceps número tres. Drago. Bíceps número tres. Bíceps número tres. Sí, Miller. 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 Bíceps número tres. Se lleva el premio. Muy bien. Se lleva el premio. Y por favor, al jurado, tres preseleccionados. Tres preseleccionados. ¿Por qué está Germán Matitegui? A ver, a ver. ¿Por qué está Germán? Mirá. Oh, mirá cómo prueba el bocado Germán Matitegui. Mirá cómo prueba el bocado. Mirá. Y no le gusta. La cara. Oh, y está Pampita. Está Pampita. A ver. Ay, está Pampita. Qué Pampita. Sí, es igual. Está Juan Minujín. A ver. Mirá, Juan. Mirá. Vamos, Juan. Sí. Sí, sí, sí. Está Eladio Carrión. A ver. Mirá Eladio. Mirá. 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 Eh, eh, eh. Muy bien, eh. Está también Pipita Higuaí. Mirá Pipita. A ver. Está Pipita. Sí. Mirá Pipita. Mirá. Está también, ¿quién está, Valen? Está Peter. A ver. A ver a Peter Lanzani. Mirá. Peter Lanzani. Es igual. Está Peter. Sí. Y está Charlie García. Está Charlie. Mirá. Sí, señor. Está verde. Está Charlie. Primer preseleccionado, Marcelo, por favor. Señoras y señores. Sí. Aquí en Bienvenidos a Bordo, primer preseleccionado de esta tarde. Sí. Es. Sí. A sacar sobre. Sí. Pipita Higuaí. Pipita Higuaí. Un paso al tren, por favor, Drago. Muy bien. Segundo preseleccionado, ¿quién? El segundo que pasa a la preselección de hoy es Pampita. Pampita, segunda preseleccionada. Muy bien. Y hoy tercer y último preseleccionado, preseleccionada. Tercer y último preseleccionado, Peter. Peter. Atención. Vamos. A los tres, Pipita, Pampita, Peter, todos con P. Sí, todos con P. Miren a la pantalla. A ver. Pipita, Pampita, Peter, miren a la pantalla. Ya va a aparecer un reloj de Leyva. Ustedes me tienen que decir cuánto pesa por 30.000 pesos. Pueden, a ver, copiarse del pesaje del compañero. Pueden repetir pesaje en caso de ganar todo, se divide el premio. Pueden decir un peso diferente al anterior. Esto no es por el Viaja a Europa, esto es una yapa. Esto es aparte. Hay un reloj de Leyva que tiene un peso. Si ustedes me dicen cuánto pesa, se llevan 30.000 pesos. Hay una pista. Son tres dígitos. Sí. El primero es impar. Sí. El segundo y el tercero son pares. Bien. Y está entre 100 y 150. Opa. Impar, par, par. O sea, el número general es par. Hay un número impar. Otro par, otro par. Entre 100 y 150. Pipita, ¿cuánto pesa? 122. 122. ¿Pampita? 128. 128. ¿Piter? 126. A ver, pesamos. A ver. Este reloj de Leyva, joyas. Ahí lo pesamos. 40.000 pesos el peso es. ¿Cuánto pesa? Ay, no pudo ser. Era 102. Ya se vienen las comidas, ¿eh? Pero yo les traigo un consejo maravilloso. Sí. A la hora de vender sus alajas en Leyva, joyas, pagan en efectivo en el acto. Y a precios internacionales, pagan hasta 18.000 pesos el gramo de oro. 18 kilates. 100 alajas pueden hasta triplicar el valor. Leyva, joyas, es nuestro joyero de confianza. Leyva, joyas, Avenida Corrientes, 2819, casi esquina Puey Redón. Mirá. A la hora de vender sus alajas, no lo dude. Leyva, joyas, es su joyero de confianza. Alajas, brillantes, relojes y mucho más. Leyva, joyas. Y está Fabio con nosotros frente al lingote de oro por 100.000 pesos. Fabio, bienvenido. ¿De dónde sos? De Chaco. De Chaco. ¿Y viniste para acá para jugar? No, no, estoy viviendo acá. Ah, estás viviendo por acá. ¿Y a qué te dedicas? Soy mayorista, ahora me estoy dedicando a mayorista. ¿Y hay alguien mirándote? ¿Está tu familia en Chaco? Sí, mi familia Chaco, que le mando un saludo de Machagay, Chaco. ¿Y estuviste viendo la técnica? Sí, estuve. Fabio, porque escúchame, es muy importante. Vení, mirá la de costado. A ver. Mirá el lingote bien. Esa es la parte que vos tenés que agarrar y girar y dejar el pulgar arriba. Para hacer el famoso bandejeo. ¿Estás listo, Fabio? Sí, sí. ¿Se prepara entonces, Fabio? Vamos. 100 mil pesos para él. Si saques el lingote dorado, en menos de 20 segundos. Es tu momento, Fabio, preparado. ¿Listo, Fabio? Ya. Ahí va. Vamos, Fabio. Eso, eso. Vamos a esa es la parte que yo le decía que tenía que agarrar. Perfecto. Mirá cómo lo lleva para adelante. Mirá, mirá. Ahí está, Fabio. Dale, arriba. Fabio, sí. Vamos. Ahí está, arriba, Fabio. Vamos. Dale vuelta para adelante. Ahí va, ahí va. Ahí está. Eso, 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 eso. Vamos, Fabio, sacá bien. Fuerza de donde no tengas, por favor, Fabio. No, 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 mirá. Qué bien lo hizo. Qué generación. Pero qué bien estaba. Ay, no, no, no. Vos mirá cómo, Fabio. Mirá, mirá, mirá. Estaba perfecto. Claro, sí. Perfecto eso que estaba haciendo. Pará, frena ahí. Mirá. Ahí es cuando ya. Sí. Cuando ya aflojó el dedo de abajo. Claro. Hay que seguir. La mano tiene que seguir a 90 grados. Claro. Es esa la clave. No pudo ser. Qué lástima. Hola, Tommy. Qué simpático, Tomás. Me hacés sonreír. Gracias. Tommy, ¿de dónde sos? De Verazategui. De Verazategui. ¿Te anotaste o te anotaron? Me anotaron mis amigos. No. ¿Y qué te dijeron? Que le ponga agarra nomás. Que le pongas todo. Claro. ¿Y te pidieron que repartas el premio con ellos? Sí, revivo. Me mandan a mí. Ah, mirá. No. ¿Y ya saben qué van a hacer con el premio? Todavía no. Ah, bueno, bueno, bueno. No, tenés tiempo de pensarlo. Tommy, mirá bien lo que vas a hacer. Vamos, eh. Tommy, 20 segundos para vos. Pensá en todos tus amigos, pensá en tu familia, pensá en todos los que te están alentando. En estos próximos 20 segundos, tenés que hacer toda la fuerza de tu vida. A ver. 20 segundos, Tomás. Preparado, Tomás. 100 mil pesos, Tomás. Ya. Ahí va. Vamos, Tomás. Eso. Está bien lo que está haciendo, eh. Se nota que estudiaron. Me gusta que hayan visto videos. Lo levanta. Ahora lo tiene que girar, Tomás. Claro. Tiene que girarlo, Tomás. Y ahora sí. Ahí va. Bandeja y levantá, Tomás. Bandeja para arriba. Vamos, Tomás. Dale, Tomás. Agárralo bien. Eso, eso, eso. Eso, eso, Tomás. Dale, dale, Tomás. ¡Ay, señor! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, no, 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 Tomás! Así era, claro. Estuvo cerca, eh. Mirá que cerca. ¡Ah, sí, mirá! Mirá que bien. ¡Ay, me encanta! ¡Ay, me quería que lo saquen! Mirá, 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 mirá. ¡Ay, por favor! Lo levantó muy bien, eh. ¡No, muy bien! ¡Claro! ¡Muy bien! Ahí va, mirá, mirá. ¡Ay, mirá que viene! Un poquito, un poquito. ¡Ah! ¡Qué bien la técnica de agarrarlo también! Sí, se la resbaldó. ¡Ay, que vengan los amigos de Tomás y Juan, ellos también, eh! Claro. Extendimos Electrofans. Aprovechá la liquidación de los especialistas hasta el domingo 20. No te lo pierdas. Electrofans, mirá. Extendimos Electrofans. Sigue la liquidación hasta el domingo 20. Con más ofertas, más descuentos y hasta 12 cuotas sin interés en seleccionados. ¡Apurate! Hacete fan de la liquidación. Entérate más en electropans.com.ar Estamos en busca de la mejor comida del país y del mundo. El mejor plato por un viaje a Europa. Está Roberto Tini. Bienvenido, Robert. Y está Dani. Bueno, bueno, bueno. Bueno. Esa se llama Popeye. Tiene salsa blanca. Tiene espinaca, claro. Espinaca. Mirá. Me gusta que haya faina, ¿eh? Mirá la Popeye. Mirá lo que es. La Popeye, ya te digo. Uy, mirá. A ver. Mirá. Y la otra es una rechaza. ¿Esto se siente la crocantez de abajo? Claro. Quiero que vean las capas. A ver. Mirá. A ver, a ver, a ver, a ver. Uy, qué temeraria, ¿eh? Ahí va, ahí va, ahí va. Ah, no. No, 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 no. Por favor. Pero, ¿eh? Tiene carne en el medio también. Sí, tiene hamburguesas. Wow. Hamburguesa. A ver, a ver, arrancamos. Por la masa, después, ¿qué viene, Dani? Ven a la masa, viene la hamburguesa, viene el tomate, el queso chear. Ahí está el chisme, mirá, lo voy a girar, así lo ves. Mirá el queso chear, ¿lo ves? Mirá. El huevo y las papas. Las papitas. Uy, bravito, mirá. Qué bien se ve eso. Pero, ¿por qué no mandaste un privado con esta data? Mirá vos. Por favor. Ahora sí. No. Sabés que es generoso, ¿eh? Mirá lo que es. Esperá, esperá, que estoy por este, después me traes la Popeye. Pará, Drago. Ah, ¿vas ahí? Sí, bueno. ¿Cómo se llama esta, Dani? La que se va a comer Drago. No, y la que se come Drago. Ah, esa Pampernic. A ver, la Pampernic. Mirá. A ver. Decime si no es la mejor pizza que probaste en tu vida. A ver, a ver, a ver. La mejor comida del día pasa a la gran final por el viaje a Europa. Vamos, ¿eh? Y acá no elijo yo, porque, claro, yo lo probé y sé que es increíble, pero elige Drago y elige Roberto en este caso. Mirá. ¿Vas por más, Drago? Una porción por persona es, no. Y esta, ¿esta qué tiene? Hay gente que... Esa es Fugaceta. Pero por favor, es Fugaceta Latana. Tiene albahaca. Qué rico. Tiene aceitunitas negras adentro, cortaditas en pedacitos chiquitos. Arriba tiene otra albahaca y morrones. Decinos por dónde podemos encontrar esta pizza, porque... Vamos, ahí. El Instagram es Lapice Dani. Estamos en Aldo Bonzi. ¿La pizza de Dani? Lapice, Lapice Dani. Ah, Lapice Dani. Lapice. Roberto, mientras estuviste probando, contame, ¿qué devolución...? Mira, esta pizza extraordinaria que vos tenés en el medio, me encantó, porque, no obstante haya mucha humedad con la hamburguesa, el tomate, la mozzarella, la masa abajo es bien crocante. Bien caliente, y verdad que son las tres fantásticas, la Fugaceta con esta cebolla bien tostada, con la mozzarella, me encanta. Muy bien, Drago, ¿tu evolución? Yo no me imaginé que podían convivir una hamburguesa con la pizza y la cantidad de accesorios que tiene, porque no son... Esto es un accesorio, es... Hay que ir a comerme... Sí, lo tengo, pero no quiero... Porque es por un viaje a Europa, ¿viste? Es por un viaje a Europa. Está bien, es una breve devolución. Hoy no ponemos puntaje. Primer concursante por el viaje a Europa, Dani, gracias. Muy bien, excelente todo. No, tremendo. Está también Oscar. ¿Dulce o salado? Salado. ¡Apa! Pará, pará, pará. ¿Por un viaje a Europa? Totalmente, sí. Qué rico olor hay, Oscar. A ver, a ver, ¿qué será? Uy, ¿sabés qué? Este es un clásico, Roberto. Acá te quiero ver, ¿eh? A ver, a ver, a ver. ¿Se quiere ver? Acá estoy. Acá te quiero ver, Robert, porque... Opa, apa. Bueno, qué sé yo, vos sos el que sabe, ¿no? El que va a mandar uno a la gran final por un viaje a Europa. A ver. Y mirá. ¿Qué es? Y... Ah, no. Le da mucho nombre a estas cosas, ¿no? Mirá. ¡No! ¡Mirá! No, no puede ser. Ay, Dios. ¿Qué es? ¿Cómo se llaman? Hay diferentes variedades. Contanos. Tortilla de papa tenemos con jamón. La de Drago, la que se agarró ahí Drago es de jamón. Cebolla de verdeo tradicional. Y esta tiene, creo que, cebolla y ajo. ¡Qué rico! Esta es esta que está cortando, Roberto, cebolla de verdeo. Sí. Sí. Mirá. Esta. Esa es la tradicional. Se está agarrando un poco de todo y mirá la de Drago. Claro. ¡Wow! Esta tiene jamón. ¡No! Y esta... Ahora, pues, dale. Tiene jamón, queso, cebolla, morrón y ajo. ¡Qué rico! Oscar, ¿qué tenía? Repasame esta. ¡Upa! Cebolla, queso, jamón. Tremendo, ¿eh? Morrón. ¡Uy, no! El brillo. Y ajo. Buenísimo. ¿Y esta mayonesita para ponerle arriba? Sí. Cebolla con cibulet. Claro. Ponemos un poquito acá de mayonesita en el rincón. Mirá. Mirá, Roberto, que alguien quiere probar todo. Tomá, Roberto. ¿Qué jugado? Este, mirá. Sí. Ahí está. Faltó el clásico. ¿Dónde está de esta, querés? Te corto mitad. Y tengo una pregunta, Oscar. ¿Dónde podemos encontrar esto? Nosotros hacemos comida de casa. Mi mamá hace la comida tradicional para vender en casa. ¿Sí? Estamos ubicados en Merlo. Ok. Gracias. ¿Y cómo los podemos encontrar? Todavía en realidad no tenemos página, pero... O sea, te tienen que tocar la puerta y decir que te riega. Hola, Oscar. Decirle a mamá que te da la tortilla. Claro. Nos manejamos con el boca a boca, que es el clásico de barrio. Qué rico. Guau, guau. ¿Y tu mamá cómo se llama? Adriana. Adriana, o sea... Y el servicio se llama Tía Adri. ¿Tía Adri? Comidas caseras. Bien. Tía Adri, comidas caseras, entonces... Muy bien. ¿Qué te pareció, Er? Mirá, convive muy bien sabor, textura, cocción. Hay un equilibrio muy bien logrado en esta tortilla. Mirá. ¡Oh, ese brillo! Se nota. Ay, cuando está ahí babé. Sí. Yo le pido bien babé. Lo mejor. Roberto. Mira, digo todo él ya. Mira, es verdad, muy buen equilibrio entre los productos, la papa, la panceta, el cebolle verdeo, la cebolla, todo lo que haya. Tibia, tibia, justa temperatura, no muy caliente, muy húmeda, es importante que la tortilla sea húmeda. Quizá mucho la comen babé, pero esto se orienta mucho más a una frittata italiana que no es babé. Ah, 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 mira. Me gustó. Ahí me llevo. Le gustó, le gustó, le gustó. Por un viaje a Europa, Drago, ¿esto qué es un huevito? Es una hornito, sí. ¿Un huevito? No, no, no. Tiene masonesa. Es una masonesa. Toma, Drago, para vos. Flor de tomate. Una flor. Morro. Flor de morro. Yo lo vi, igual. Mirá si no queda bien entonces dejar esto así. Mirá si no queda bien así. ¿Decís? Ahí va. A ver, nos vamos a esquiar con... Ahí está. Mirá. Enfrazando todo. No, te estás chorreando todo. No te estás chorreando todo. Hemos una pausa. Él dice que me cuida, no sé. Pausa muy cortita, tras la pausa vamos a elegir. Hay más comida, estamos buscando el mejor plato de la Argentina. Ahí chorreo, qué chorreo. Por un viaje a Europa, ya venimos. Después de los 40 empezás a notar menos flexibilidad y dolor en tus articulaciones. Elegí Curflex con UC2, el único activo a nivel articular. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutás. Todos los días pienso en lo que me apasiona. Después de los 40 comencé a notar menos flexibilidad y dolor en mis articulaciones. Por eso me cuido con Curflex. Curflex, ayuda a regenerar naturalmente los cartílagos, devolviéndoles flexibilidad y disminuyendo el dolor. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutás. Hacé como altavista y sacate la irritación de los ojos con Coltix Advance. Doble acción, alivia los ojos irritados y humecta los ojos secos. Coltix, ojos frescos, siempre. No, no se te cae una lágrima. Pero qué secota que sos. Y bueno, yo soy así. Proba con Coltix Hidra. Coltix Hidra, lágrimas humectantes y lubricantes para el alivio de los ojos secos. Coltix, ojos frescos, siempre. Opa, opa, opa. Estamos en busca del mejor plato, la mejor comida por un viaje a Europa, Luigi. Uff, a ver. Opa, ¿qué es? Mira, Roberto, mira. Mira la canastita. Mira. La canastota. Mira. Uy, hay que cambiar los gustos. Qué bien. Mirá, mirá. ¿Qué es esto, Luigi? Este es un canastón de multivegetales. Mirá, qué rico. Y después tenés de calabaza, de verdura, de jamón y queso y de humita. Uy, canastón. Qué bien. Arranco por el canastón, ¿eh? Claro. Una palita. Está, escuchame. Es un pedazo de canastón, ¿eh? ¿Qué tiene adentro? Adentro tiene salsa blanca, mozzarella, brócoli. Acá es una espátula, ¿no? Uy, muy bien. Muy bien. Espera. Uh, mirá cómo aparecieron las multiverduras ahí. Mirá todo esto. Mirá. Mirá. Zanahoria. Ah. Qué festival de colores. Mirá el brócoli ahí atrás. Qué colores. Alguien perió calabaza. Mirá cómo yo le entró, Emi. Acá también. Sí. Vos esperando. Hay una tendencia. Y yo estoy, sí, porque me dijo Luigi que está un poco caliente, que está recién salida. Y cuando tiene queso gratinado, ¿viste? Está rica. Es traicionero porque se embadurna en el paladar. Ya te comiste la pizza, te comiste la tortilla de papa y ahora el canastón. Claro. No te privas de nada. Vamos. A ver. A ver, a ver, a ver. Mirá. Miren a tu casa, Luigi. Vení cuando quieras. Qué rico. Luigi, ¿dónde podemos encontrar estas delicias? ¿Estas delicias? Sí. Arroba Luqui Joda. ¿Arroba? ¿Cómo? ¿Luki Joda? Mirá. Me gustó. Arroba Luqui Joda. Y está muy bien. Y lo que está muy bien es esta cascada que quedó acá. Mirá, para que te quiero girar. Esta cascada. A ver. Mirá, de vegetales. ¿Viste cuando se va eso? Ah, mirá. Eso, mirá. Hasta le voy a sacar esta rama. Mirá. Esta rama me gustó. Y claro. Es un cibulet. Es un cibulet. ¿Esto es cibulet? ¿Y esto se come? Esta rama, sí. Se come, pero es adorno. Ah. ¿Sabes qué? Me gustó porque me hizo notar que es originario de Italia, de la calabra. Ahí hay sangre italiana en el medio de todo eso. Qué rico. Esto es como un cumpleanito de verduras, pero que te dan ganas de comer. Sí. A ver, que vayan entrando las demás comidas, por favor, porque por un lado, por un lado estamos con Luigi, con su plato, con las canastitas. ¿Qué nombre le pones a este plato? A Luigi, al plato Luigi. Las canastas de Luigi. Mirá, la voy a correr. Muy bien. Pasa al frente. Ahí están las canastas de Luigi. Es el plato número tres. Claro. Está el plato, perdón, número dos, que son las tortillas. A ver, a ver. Las tortillas de Oscar. Muy bien. Ahí está la pizza, la pizza. Uy, chicos, pero esta estaba, había más cantidad. ¿Qué pasó en el camino? Mirá, mirá vos, mirá cómo se supo. Un problema atrás. Hubo unas demoras en un peaje, antes de llegar de vuelta. Mirá vos el gremio. Ah, mirá. ¿Qué nos va a sacar? Entonces. Solo eso, salvará. Plato número uno, la pizzería de Dani. Mirá. Plato número uno, con hamburguesa, queso. Tremendo eso, eh. Tomate, queso cheddar, las papitas. Qué rico. Todos que conviven de manera increíble. Claro. Está por el otro lado. A ver. Las tortillas de Oscar y su mamá. Mirá. Que mirá, que mirá. Ese dorado. El dorado con el jamoncito adentro, el brillo de la papa. Qué bien. Es perfecto. Claro. Cuando se corta así, que no, viste que se corta en cuadraditos, en porciones, como quieras, es perfecto. Claro. Y están las canastas de Luigi. A ver. Están las canastas. Oh. Oh. Venga. Ay, ay, ay. ¿Hay algo que el jurado quiera volver? ¿Quieren volver a probar un poquito de todo? ¿Quieren volver? Sí, yo la tengo bastante clara. ¿Vos lo tenés claro? Sí, sí. Me acuerdo muy bien el sabor de cada cosa que probé. Ok. Muy bien. Dragon, ¿vos querés hacer una pasadita? No, pues yo fui guardando un poco. No, no fue. No, no fue. No. Qué raro lo que hiciste. No, yo ya tengo. Ah, ¿tengo que deliberar con él? Me quedaría el costardo, como un pelícano. Sí, claro. Qué feo. Sí, sí. Te fuiste guardando. Sí, para ver cómo con el tiempo se va desarrollando, ¿viste? Repasamos. Y recién te enganchás la pizza de hamburguesa. Que decís, ¿de hamburguesa? Sí. Claro. De hamburguesa. Sí, mirá. Es más, te voy a volver a cortar una porción de cada cosa. Mirá, mirá. Para que la veas. Mirá. Qué rico. Ah, para que la prueben, ¿no? Para que la vea. Ok. A ver. No, porque ahí no se escatimó el relleno. Es una cosa. No, no, no. Es una cosa de loco. No, es que es un festival, ¿eh? Acá venís con tu comida, te anotás en el 13TV.com. Pero claro. Mirá, mirá. Uy, mirá cómo se quiere, no quiere salir. No, no quiere salir. Ay, que está crocante la vaceta. Ahí va. Ahora sí. Ahí va. Mirá. Hamburguesa, huevo. Mirá el colchón. Todo, ¿eh? Hay un colchón de queso ahí que es... Mirá lo que es. Ese juguito que libera el huevo es también increíble. Mirá qué bien, ¿eh? Esta, la pizza con hamburguesa. Uy, mirá qué bien. Uy, mirá cómo cayó ahí. Esta, la tortilla de Oscar. A ver. No, no, no. Es perfecto eso. Ese agujerito que quedó ahí. Sí, tal cual. Uy, sabés cuál te digo, ¿no? Sí, mirá con el juguito y todo. ¿Sabés qué agujerito te digo? Sí, claro. Ese es el que va. Mirá. Ahí. Tremendo. Ay, la cueva del amor. Ay, mirá. No, te digo, se quiere salir. Ahí está. Ahí está. Y está, y están las canastas de... Yo no sé si esto, si esto cortarlo. Es tan linda esa cascada que se ve. No, dejá el derrumbe ahí, dejá, dejá. Ah, es para cucharear. Ahí me dan ganas de meter la cuchara. Sí, sí. A ver, Drago y Otini. ¿Hay uno, dos o tres que pasan a la gran final? ¿Cuántos son? A ver. Hay uno que pasa a la final. Uno. ¿Plato número uno? A ver. ¿Plato número dos? Los tres increíbles, ¿eh? Mirá. ¿O plato número tres? A ver, a ver. ¿La pizza, la tortilla o la canasta? Mirá. El gran finalista que se mete en la final por el Viaja a Europa. Es el plato número... A ver. El plato número uno. ¡Uno! Bien. Y su pizza se mete en la gran final. Vamos. Fuerte el aplauso para Oscar. Fuerte el aplauso para Luigi también. Lo único todo, chicos. Te anotás en el trestv.com. Una obra de arte. Ven y traes tu comida. Sí, es una obra de arte, doctor. Sí, claro. Y tu pizza es una obra de arte. Claro que sí. Y pará. ¿Qué pasó? A ver. ¿Qué pasó? ¿Qué hay? Ah, mirá. No me hagas mirarte partes que mirá. Si la tengo que buscar, la busco. Mirá, mirá. ¿Qué están ahí? Te bebotea, mirá. No, muy bien. Tremiamos la novedad. ¿Eh? Mirá. Ahí va. A ver. ¿Se confundió? ¿Qué pasó? Ahí está. Ah, era eso. Ah, ¿qué pensaba? ¿Por qué voy a ir? Sí, avisá. Me hacía... Qué bárbaro. Está, está Peter Lanzani. A ver. ¿Está Peter Lanzani? Sí, igual Se quiere meter en la gran final por un viaje a Europa Está Pampita A ver, a ver, a ver Está Pampita Mirá, es ella Es que ya dice, chicos, la sonrisa se me cae en algún momento Estuve todo el programa esperando Sí, pobre Está Pipita Higuaín Está el Pipita que también quiere meterse en la gran final Mirá, qué grande ¿Quién se mete? En la final hay un solo nombre A ver Por el viaje a Europa ¿Quién es? Es A ver, a ver, a ver Pampita Muy bien Muchas gracias, Empanadas Don Antonio Ahora por las de masa integral www.empanadasdonantonio.com Don Antonio es el sabor de lo casero Pampita Muy bien, ¿eh? Pampita A la final A la final Por Europa A ver, a ver, a ver, a ver Nosotros nos encontramos el lunes, 4 de la tarde, por el 13 Chao